Este gobierno nació entre expectativas que eran de primer orden, pero en el desarrollo del mismo ha tenido conflictos y contradicciones. Hemos analizado también el estilo presidencial como un estilo altamente descentralizado, en la cual la toma de decisiones solamente está en el Poder Ejecutivo y en última instancia solo en el presidente. También hemos indicado cómo ha habido discusiones fuertes con los poderes de la República. Referimos a la Asamblea Legislativa que terminó la conversación entre el presidente y el presidente de la Asamblea Legislativa. La presencia en la Corte Suprema de Justicia, en la Corte y en ese punto, evidentemente, Fernando Cruz Castro le señaló los pros y contras alrededor de eso. De igual manera, también hemos señalado que el discurso del presidente tiene todavía en cierto el mensaje de campaña tipificando a la gente con cierto lenguaje, que en algunos casos es un lenguaje muy duro. Es un lenguaje de gráficas demasiado de control y para ubicar esto posiblemente vamos a tener en este tiempo un discurso muy fuerte de parte del presidente en este tipo de temas. Pero las contradicciones que se han presentado son claras dentro del mismo gabinete y con autoridades de instituciones autónomas. Veríamos diciendo que los temas más importantes de gobernabilidad, por una parte, pero los temas importantes de deuda social, problema social, situación social, situación de inflación, no están en la agenda tan clara en este enfoque de este nuevo gobierno, que es un nuevo momento de la vida política nacional. Gracias.